Seguro que en alguna ocasión todos habéis oído hablar sobre el Helicobacter pylori, una bacteria mundialmente distribuida y que es la principal causa de engastritis y úlcera gastrodenal a nivel mundial. Hola a todos, soy Antía y hoy en Upper Pink hablamos sobre el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que infecta nuestro estómago y es capaz de sobrevivir dentro de él por varias características. En primer lugar porque produce ureasa y esto le permite neutralizar el ácido clorhídrico de nuestro estómago. Además, la pared de nuestro estómago está recubierta por una capa de moco que protege esta pared del ácido clorhídrico, pues el Helicobacter pylori tiene una estructura que le permite movilizarse a través de este moco, llegando a adherirse a la pared de nuestro estómago. Se estima que la mitad de la población mundial está infectada por el Helicobacter pylori y esta infección inicial es más frecuente durante la infancia, en torno a los 2-6 años de vida. Además, cuando se produce la infección inicial, esta infección persiste, pero puede dar lugar o no a una enfermedad gastroduodenal. La gran mayoría de las personas que tienen Helicobacter pylori no tienen síntomas y nunca desarrollarán problemas. Podríamos decir que tienen la bacteria en su estómago, pero que no le producen enfermedad. Pero en otras ocasiones, el Helicobacter pylori puede dar lugar a problemas más serios, como puede ser el desarrollo de una úlcera gástrica o duodenal y mucho menos frecuente a un cáncer de estómago. ¿Y cómo se transmite el Helicobacter pylori? La bacteria se transmite de manera directa, persona a persona, por el contacto con saliva o heces, que conocemos como transmisión fecaloral, y también mediante aguas contaminadas. La prevalencia de infección por Helicobacter pylori aumenta con la edad y de manera inversa al desarrollo socioeconómico. ¿Y qué síntomas produce la infección por Helicobacter? Pues es importante conocer que la gran mayoría de las personas que tienen infección por Helicobacter pylori no van a presentar síntomas. De aquellas personas que desarrollen una gastritis en el contexto de la infección por Helicobacter pylori, una parte de ellas desarrollarán síntomas que se describen como dispepsia o malestar estomacal. Esto se suele conocer como la sensación de plenitud tras la ingesta, de saciedad precoz o de que la comida cae mal en el estómago. Para aquellas personas que desarrollen úlceras, los síntomas van a ser similares a las úlceras producidas por otras causas. En estos casos, encontraremos síntomas de dolor a nivel de la parte superior de la barriga, en la zona del epigastrio. También la sensación de náuseas o incluso vómitos, la sensación de saciedad precoz, y también realizar heces de color negro podría ser indicativo de sangrado a nivel de una úlcera gástrica o duodenal. Además, existen otras complicaciones, por suerte mucho menos frecuentes, que pueden relacionarse con la infección por el helicobacter pylori, como puede ser el desarrollo de un adenocarcinoma gástrico o de un linfoma MALT. ¿Y cómo se realiza el diagnóstico? Para realizar el diagnóstico, lo que buscamos es objetivar la presencia del helicobacter pylori en nuestro estómago, y esto podemos hacerlo de diferentes formas. En primer lugar, podemos hacerlo mediante la obtención de una biopsia de la pared del estómago, que podrá verse al microscopio, y para esto va a ser necesaria la realización de una endoscopia digestiva alta o gastroscopia. La realización de esta endoscopia nos permite también ver si existen complicaciones de la infección, como por ejemplo la presencia de una úlcera. Además, sobre esta muestra, sobre este material que acabamos de obtener en el estómago, se puede hacer el test de la ureasa, que nos permite de manera indirecta conocer si existe helicobacter pylori en nuestra muestra. Pero existen otras técnicas indirectas para las que no sería necesario realizar una endoscopia digestiva alta, como puede ser el test del aliento. El test del aliento consiste en exhalar el aire que respiramos en una bolsa, esta sería la primera muestra. Posteriormente, se nos da tomar urea marcada con carbono 13. La urea marcada con carbono 13 en nuestro estómago por la acción de la ureasa del helicobacter pylori se separaría, y este carbono 13 es exhalado con la respiración. Aquí tomaríamos otra muestra, igualmente del aire exhalado, y veríamos la diferencia entre la primera y la segunda muestra en la cantidad de carbono 13. También es de utilidad la determinación del antígeno del helicobacter pylori en las heces, para lo que sería necesario una muestra de heces. Y también las serologías pueden ser de utilidad para la determinación de infección, pero es importante conocer que estas serologías pueden mantenerse positivas tras realizar el tratamiento. ¿Y cómo se realiza el tratamiento? Existen distintas pautas de tratamiento, pero todas ellas se constituyen por la combinación de dos o tres antibióticos activos frente al helicobacter pylori asociados a un inhibidor de la bomba de protones, como el muy conocido homeprazol o asucitrato de bismuto, que se mantendrán durante 10 o 14 días. Tras la realización del tratamiento, suele recomendarse la realización de una prueba indirecta, como puede ser el test del aliento o la prueba de detección de antígeno en heces, para confirmar la erradicación del helicobacter pylori. Debe hacerse cuatro semanas después de terminar el tratamiento. Si el tratamiento fracasa, debe intentarse un segundo tratamiento con una pauta distinta a la utilizada. Y esto era todo por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, dadle a like. Si el canal os gusta y queréis seguir viendo vídeos, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos.